Hola lindas bienvenidas a este su canal de moda, hoy chicas les voy a compartir unos geniales atuendos para lucir moderna y elegantes para esta primavera, la moda en la primavera se caracteriza chicas por su frescura y vitalidad reflejando el rejuvenecimiento de la naturaleza durante esta estación, predominan los tonos pasteles como el rosa, el azul cielo, lavanda y menta, así también como los colores vibrantes como el coral, el amarillo y el verde, estos colores chicas reflejan la alegría y la energía de la primavera, cuando hablamos también de los estampados florales son un clásico de la primavera apareciendo en vestidos, en blusas y en falda, estos estampados chicas pueden variar desde delicados motivos hasta diseños grandes y audaces, otro punto a tomar en cuenta chicas son los tejidos ligeros y fluidos, las telas como el algodón, lino, la seda y el encaje son los más populares por su ligereza y frescura, estos materiales lindas permiten una mayor comodidad y movimientos adecuados para el clima templado de la primavera, también sabemos que en la primavera es conocida por su clima cambiante por lo que la ropa de capas es esencial, por ejemplo las chaquetas ligeras, las cárdigas y los chales son ideales para superponer sobre nuestros atuendos más livianos, para las amantes de las faldas y vestidos con el aumento de las temperaturas las faldas y los vestidos se vuelven muy populares, los largos pueden variar desde mini hasta las maxi ofreciendo versatilidad y estilo, cuando hablamos de calzado cambia a opciones más abiertas chicas como las sandalias, zapatos planos y las zapatillas ligeras, los zapatos de tacón también son populares por su comodidad y estilo, cuando se trata de accesorios livianos como sombreros de paja, gafas de sol y la bufanda ligeras chicas no sólo son estilísticos sino que también funcionales para protegernos del sol y para las que son amantes de la ropa denim, las prendas de denim como chaquetas los jeans son más livianas en comparación con las usadas en invierno, estaban perfectas para la transición estacional, igual chicas salen unos outfits hermosísimos como podemos ver, nos podemos combinar con las chaquetas con los blazers igual salen siempre elegantes, hay detalles lindas como los volantes, los lazos o bien los bordados añaden ese toque romántico y bohemio muy acorde con el ambiente relajado de la primavera, sabemos que la moda en la primavera celebra la renovación y el optimismo ofreciendo oportunidades para experimentar con colores con estampados y con siluetas ligeras las prendas favoritas de la primavera suelen ser aquellas que combinan comodidad con un estilo fresco y alegre están los vestidos florales chicas que son un clásico de la primavera las blusas livianas las faldas midi y maxi también están los favoritos de muchas los pantalones palazos y también encontramos las chaquetas ligeras gracias lindas por su atención y recuerden que cada una de ustedes es una musa de estilo en potencia y compartamos nuestra pasión por la moda hasta pronto